Hey, decime que querés, a veces miento bien y siempre mucho mejor Hey, las marcas en tu piel, dicen que todo bien y siempre mucho mejor Estás tan linda, baby, decime que sí, baby, where are you from, I'm from hell Estás tan linda, baby, decime que sí, baby, where are you from, I'll be there Hey, 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 decime que querés, a veces miento bien y siempre mucho mejor Hey, las marcas en tu piel, dicen que todo bien y siempre mucho mejor Estás tan linda, baby, decime que sí, baby, where are you from, I'm from hell Estás tan linda, baby, decime que sí, baby, where are you from, I'll be there Yo, 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 yo Yo, yo, yo Esa nada desnuda en el río, se ríe en el río, se ríe conmigo. Esa nada desnuda en el río, se ríe en el río, se ríe conmigo. No me mientas, no me digas, es todo una vulgaridad. No me digas nada, nada más. No me digas nada, nada más. No me mientas, no me digas, es que todo es una vulgaridad. No me digas nada, nada más. No me digas nada, nada más. No me digas nada, nada más. No me digas nada, nada más.